www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se demora habilitar a desarrollarse en el Museo Casa de los Tratados de Girón con motivo del Día del Escudo Nacional del Ecuador. 31 de octubre, Día del Escudo Nacional. La patria es el lugar, el territorio donde nacemos, crecemos y vivimos. En su deseo de expresar amor y respeto a ella, el ser humano estableció símbolos que la representarán en la mayoría de países del mundo o son la bandera, el escudo y el himno nacional. El Escudo de Armas del Ecuador fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Hemos tenido la aceptación de los colegios del cantón, la participación entusiasta de los alumnos y lo que manifestaba anteriormente también es para resaltar los valores cívicos, incentivar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes del amor hacia nuestros símbolos patrios, hacia la historia del país. Bueno, el Día del Escudo Ecuatoriano para mí significa algo gratificante, ya que es un símbolo patrio de nuestro Ecuador, igualmente es algo que lo representa. ¿Cómo ha visto el desarrollo de este programa en esta manera? Bueno, el desarrollo estuvo muy, o sea, para mí estuvo muy específico, estuvo conformado por todas las delegaciones, por dos delegaciones de las instituciones de los estudiantes y me pareció un evento que no solo tiene que ser para nosotros, sino también para los demás ecuatorianos, porque es algo que desarrolla a nivel nacional. Y además de eso, también se festeja, es la fundación de una de las provincias de nuestro Ecuador, de las ciudades de Otavalo, y yo creo que sería importante desarrollar e informarnos sobre lo que nosotros hacemos dentro del Ecuador y no festejar Halloween, que es algo tradicional solo de Nueva York. Complemento, una actividad artística infantil. Sí, justamente tenemos un concurso de pintura dirigido a los niños de las escuelitas de aquí del Cantón, en el que van a desarrollar sus habilidades con el tema que estamos celebrando el día de hoy, que es el Día del Escudo Nacional.